Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos a un video mas para el canal Soluxes of Vitron Hoy les traigo el misterio del asesino Un nuevo juego que esta en modo prototipo en el servidor Hypixel Que es un juego bastante interesante, se trata de obviamente encontrar al asesino Los detectives, asesino y los inocentes, las personas Lo que se trata del juego es recaurar lingotes de oro Y van a preguntar por qué, hoy te acaba de morir uno, cuando haces esos sonidos es que murió uno De que se trata pues, los lingotes de oro como este, si consigues 10 Si consigues 10 te da un arco con flechas Y que quiere decir pues, uff Que quiere decir que pues tienes una sola bala Adios, 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 adios Adios, adios Adios Esta arriba, esta arriba, esta arriba Ya supimos quien es, ya supimos quien es Oh, buena esquina ademas, como compañero Esta arriba Obviamente Obviamente Como ven, esto Cuando muere el detective Te indica donde dejó la pistola Obviamente el arco Uy Ok Ok Que de otro que sea No soy yo No soy yo No me ha visto No me ha visto Me la llevo Me la llevo Me la llevo como campeón Me la llevo como campeón Vamos, vamos, vamos Lucas, vamos, vamos, vamos Tómale Si Uff Uff Dios por mio Me la lleve como campeón Me la lleve como campeón Si, si, si Compañero Vamos Dios Digo He jugado este juego Me ha tocado detective Me ha tocado asesino Y obviamente muchas veces inocente Pero Obviamente Nunca he matado el El asesino Siempre me ha tocado Hacer al asesino Me tocó hacer al asesino Casi ganó la partida Pero en el ultimo minuto Cuando maté a la penultima persona Y vi al detective Y dije En este momento La cagué Y pum Y pum Sin reaccionar No sé, moví Me cambié la espada rápido Pero después ya No puede ser Bueno Segunda partida Del día Fue bastante bien Interesante Uff Dios mio Uff Estoy bien cansado Relajado Porque me tomé una ducha Antes de grabar Y después me voy a ir a descansar un rato Que... Soy flojo obviamente Obviamente que tuve una larga jornada Del... En la escuela Ok, no me tengo que acercar mucho No, hay que acercarse mucho a la gente Porque si no De ahí sale el asesino Eh... Lo que tiene el asesino Es de que puedes lanzar el cuchillo Como vieron en la partida Es el lanzo del cuchillo Cuando estaba yo haciendo shift Hola Este... Tienes como solamente una cierta... Un cierto tiempo A... De garra... De poder lanzar el cuchillo No me confío de gente que se junte mucho Este... No tengo lingotes Bueno... Este... También cuando eres detectivo Solamente tienes una bala Y lo bueno es que yo no le gasté una Solamente le gasté una Y... Bueno... Este es lo que son los poderes Digamos los poderes del asesino Lanza el cuchillo Y del detectivo Solamente tiene un disparo Recarga Y... Y ya... Eso es todo Bueno... Vamos a subirnos para acá Y cada... Y cada 30 segundos Como ya esta apareciendo Dice... Eh... 150 sobrevivido Por 30 segundos Es de que te da puntos Pero no se... Sonó cerca Sonó cerca Uy... Uff... Mira tu y yo aquí Solos Lo malo es que puede lanzar el cuchillo Ok... Esta ya... No manches... Sobres... Sopas... 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 Frijoles... Sopas y frijoles... Sopas y frijoles... Sopas y frijoles... Sopas y frijoles... 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 Tacos... Ya esta ya me dio hambre... Corre... Viene? No, no viene... Ok, ok... Toc, toc... Doom... Es el asesino... Vamos, vamos... Arrego, arrego, arrego... Vamos, vamos... un minuto para sobrevivir un minuto para sobrevivir Este compañero tiene esta Obviamente les digo Si te consigues 10 lingotes No, no, ella no No, no, no la mates También a veces tiene flecha No la mates No la mates Dios ¿Cómo se llama el compañero? ¿Es el asesino? Rusia Is the murder Ahí viene, ahí viene Allá, allá, allá Tenemos que tener cuidado Cuando lanza el cuchillo Allá, ya los vio Ya los vio Corran Corran compañeros Se los dije No, no, no quiero morir No, soy muy joven Soy muy joven Vamos, recarga Toma Dos seguidas Dos seguidas Soy el puto amo Soy el puto amo XD No, 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 no Me dicen no Dios No me la puedo creer Son Iba directo a mi Iba directo a mi El Rusyan iba a ir directo por mi Tío Dejar su like Este video, dejar este like Estamos en fuego Uff Compartí el video, les digo Compartí el video Que esta ha sido una mejor partida Y eso no Apenas estoy grabando este video Y apenas este juego salió hace dos días creo Pero en serio, dejad su like Por favor, compartí el video, se los suplico Compartí este video No No voy a editar este video obviamente No lo voy a editar Uff, ok, esta es la partida Ahí si no los matan Ok, Dios En serio, compartí el video, dejad su like Dejad su comentario sobre el video Por favor Que este puede ser que es el mejor Mejor video de todos Ok, el, como se llama este Que dice que es el, la Craft Lucas Vamos a ver quien es Lucas, ok Lucas Yo soy Luxas Uy, bueno Uy Pero como me lo tuve que arriesgar Venía directo a mi Yo brinqué para acá Mató a otro compañero Yo disparé pero no lo apunté bien Venía Dios Lo malo es que no soy bueno editador Y pues No confío que personas vengan Me vengan por detrás Ok Más o menos un simple Un simple disparo y pum Ese 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 Ok A ver Supuestamente Déjame subirme aquí Acá Y hago un lingote Quiero subirme allá arriba Ahí está, muy bien Uh, uh, uh Aquí me puedo quedar Aquí me puedo quedar Ya me he matado a nadie Ahí está Ok Entonces Entonces Si ese es el asesino Porque era la única persona Uh, ok Ya son tres Voy para arriba Obviamente mi táctica de matar Uh, uh, uh Me viene Me viene Me viene Me viene Me viene Me escondo por acá Bueno mi táctica de matar Para matar Para matar Para matar A A A los adversarios Y hacen team Por favor Por favor Hacen team Son team No vengan Son team No puede ser No puede ser Vamos a otra partida Y así dejamos el video Es que Tampoco no me gusta Que hagan equipo De que Ok Ejemplo Si eres tu Ejemplo Tu compañero Tu amigo Tiene la pistola Y tú eres el asesino Y dicen Yo tengo el arma Y todo eso Ok Y pues Matas a todos Y hacemos Una batalla final Ok Y chaval O No me toca Me toca el cuchillo No te mato hasta el final Típico Pero Ahora soy el decretive Ahora soy el decretive Tengo que tener mucho cuidado Bueno Vamos a ver Ok Tranquilízate Tranquilízate Vamos a Cálmate Me gasalto Me gasalto Muy bien Cuando jugué Este juego Por primera vez Me lanzó un cuchillo Y me quedé Ah ah Donde voy Donde voy Y pa Me murí Ay 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 Estoy viendo Quien puede ser el asesino Quiero llegar A ese punto A ver Ok Aquí no Fue Acabo de ver Acabo de ver Acabo de dar la espada Vamos Tranquilízate Llevamos Casi 14 minutos De video Quien es el asesino Y dice que es el asesino Pero no Brown hair Oh Será infinity Perlí o perlí Perlí o perlí Ingenier Ok No Perlí Ingenier No ¿Era ese? Sí Era ese Era ese No ¿Quién era? Oh Ya lo mataron Ya lo mataron Ya lo mataron GG Total Y obviamente UHC Regresa el jueves Y el viernes Ya saben que toca Edwards Y pues Nada más que decir Son Luxas o la friturón Y les dice que tengan Buenas tardes Y que la suerte Las acompañe Nos vemos en la siguiente Y Muchas gracias Por ver el video Nos vemos en la siguiente